El presidente Gustavo Petro arremetió contra Keralty y Matriz del Grupo Sánitas por el hundimiento de la reforma a la salud. Acusó de financiar las campañas de los congresistas que le dijeron no al proyecto. El presidente Gustavo Petro responsabilizó a Keralty, dueña de la EPS Sánitas, del hundimiento de la reforma a la salud. En la Comisión Séptima del Senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa, nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros. Nos derrotó una violación flagrante de la Constitución y la ley. El mandatario cuestionó la financiación de las EPS a las campañas de los congresistas que sepultaron la reforma. Dijo que es ilegal e inconstitucional. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional. Agregó que es humillante que capital extranjero haya decidido el futuro de la salud de los colombianos. El director de la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social, Félix León Martínez, aseguró que los giros a las EPS intervenidas estarán garantizados para que se mantenga la normalidad en la atención de los usuarios. El director de la ADRES aseguró que los giros de recursos necesarios para la prestación de servicios de afiliados a EPS intervenidas se realizarán con normalidad y aclaró que están al día con el resto de EPS. Vemos que no hay ningún cambio. La única diferencia que va a haber es que las EPS intervenidas tienen obligación de hacer públicos los pagos que hacen a través de la ADRES. Es decir, el 80 por ciento de los recursos tienen que dirigirlos directamente a los prestadores, digamos, por una nómina mensual que sea visible. Y ya se pagaron los ajustes de 2023, ya se pagó enero y febrero de 2024, prácticamente estamos al día. El funcionario también defendió la intervención de Sanitas y nueva EPS. Hay que recordarle a que era el TIC, la Constitución colombiana, dice que los servicios públicos están bajo control del Estado y que el Estado los puede intervenir en cualquier momento que se están afectando los derechos de los ciudadanos. Afirmó que la inyección de recursos adicionales dependerá de los socios de esas entidades. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El crítico nivel de los embalses que surten de agua a Bogotá obligó al gobierno de la capital del país a ordenar un racionamiento del líquido. Esta medida se aplicará desde el lunes de manera sectorizada. Los horarios y las zonas de los cortes se anunciarán en las próximas horas. Yo quiero anunciar a la ciudadanía y pedirle apoyo a ustedes, a los medios, para que podamos juntos trabajar en lo que viene. Tenemos los niveles más bajos del sistema Chingaza. Chusa, por ejemplo, está en el nivel más bajo desde el año 84, cuando primero se midió el nivel del embalse. Entonces estamos en situación crítica, en alerta roja. Y es que de los 290 millones de metros cúbicos con los que cuenta Bogotá para almacenar el agua, actualmente solo hay 47 millones de metros cúbicos disponibles, lo que corresponde a 26 días de consumo sin que caiga una sola precipitación. Esto significa el 16,26% de la ocupación de los embalses Chusa y San Rafael, que normalmente deberían estar por encima del 70% y que surten el 80% de agua que utiliza la ciudad. Hay que decir que la proyección del nivel de los embalses que teníamos para el 2024, ya estamos por debajo de eso, un nivel más bajo de lo que se proyectaba. Según explicó el director de la Corporación Autónoma Regional en el programa Pregunta a Yamit, es posible también un apagón por la situación de los embalses. Bueno Yamit, recordemos que la mayoría de energía de la cual dependemos los colombianos se genera de forma hidroeléctrica, es decir, a través de los embalses, a través de las corrientes hídricas, las generadoras producen la energía en nuestro país. El racionamiento, cuyo funcionamiento será anunciado este lunes, se realizará por sectores de la ciudad y los cortes serán de entre 10 y 12 horas. El alcalde de Bogotá insiste que uno de los aspectos más importantes para enfrentar la difícil situación que atraviesa Bogotá es modificar los comportamientos cotidianos. Vamos a tener que tomar medidas adicionales, medidas de restricción, estamos en el análisis exacto de los horarios y las zonas y los momentos en que se va a hacer, ese anuncio lo haremos el lunes, mañana haré un anuncio más completo de cómo venimos y llegamos a esta situación. El racionamiento será hasta que el nivel de los embalses se restaure y no se tiene un tiempo definido, es por eso que duchas cortas, ahorro de agua y evitar al máximo el derroche en actividades como lavados de exteriores, tienen que empezar a volverse cotidianas en los hogares bogotanos para que todos desde casa aporten su grano de arena. El nivel de los embalses se acerca a niveles críticos, según reporta de XM, operador del mercado energético. El nivel de los embalses en Colombia sigue con tendencia a la baja y acercándose a niveles de alto riesgo por la sequía. De acuerdo con XM, operador del mercado energético, la capacidad de los embalses en el promedio nacional se ubica en 31,4 por ciento, mostrando una reducción frente al último mes cuando se ubicaban en 42 por ciento. Las térmicas aumentan participación para superar el fenómeno del niño y garantizar el abastecimiento de energía. Son un soporte muy importante y un complemento muy importante de la generación hidráulica. Han llegado a unos niveles de casi del 45 por ciento en la generación, entonces creo que ha sido un soporte muy importante para pasar este tema, este tiempo tan complejo que hemos tenido. El dirigente señaló que ya se requieren de medidas de mediano a largo plazo para superar futuros fenómenos climáticos y avanzar con la descarbonización. Es un insumo fundamental para el desarrollo industrial, para el desarrollo económico y para la prestación de los diferentes servicios. Se hace un llamado a la puesta en marcha de una campaña de ahorro de energía. El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, rechazó la intervención a esa entidad por parte de la superintendencia y lo calificó como una medida ilegal e improvisada. Improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria. Así calificó el grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, la intervención de la superintendencia de salud a esa entidad. Sobre la crisis financiera, culpó en gran parte al gobierno. La situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada. Denunciaron que la solicitud de un plan de reorganización presentado con anticipación a la superintendencia nunca fue atendida. Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país. Sanitas cuenta con cerca de 5.8 millones de afiliados. Los interventores designados para las EPS Sanitas y la nueva EPS afirmaron que la atención a los usuarios se prestará con normalidad. En dos comunicados, los encargados para administrar las recientes entidades intervenidas enviaron un mensaje de tranquilidad a los usuarios y prestadores de servicios, garantizando la continuidad de la atención. El precio del dólar registra una nueva caída. La divisa se cotiza a 3.775 pesos precio que no registraba desde 2022. Se cumplen más de 40 horas de la toma indígena a los perímetros de las instalaciones de la gobernación del Chocó y la Secretaría de Educación de ese departamento. Los indígenas se reclaman el pago de 30 mil millones de pesos correspondiente al último giro del contrato de la educación para la vigencia 2023, que según ellos se les adeudan a estas organizaciones. Exigen una pronta solución por parte del gobierno departamental o del Ejecutivo Central.